Música Estamos desarrollando una nueva sesión en el Honorable Consejo de la Ciudad de Concordia, Consejo Liberante, donde la manifestación contra el 2x1 es unánima por parte de los concejales de nuestra ciudad. En la construcción, la carreta rodó sin dificultad el mundo. Lo mismo sucedió cuando colocaron arriba el otro cajón con la maternidad, por lo que continuaron el viaje con esas horas hasta su destino final, los pagos de Sumambo. Este es precisamente el origen del santuario de la Constitución de la Consolación de Sumambo, en la provincia de Santiago del Estero, compañera de viaje de la Inmaculada Constitución de Luján. El primer sentimiento que palgó el corazón de los tropeos y demás personas presentes fue el asombro. Y después de las consabidas demostraciones de devoción al respeto, entendiendo que aquella imagen de la buenísima concepción deseaba quedarse en ese preciso lugar, resolvieron trasladarla a la casa de la estancia de la familia Rosent. Se trataba de la población más próxima a la vela del Camino Real, llamada también entonces, por su ocupante actual, de Bernabé González Filiano. Así la depositaron en el mejor lugar de la vivienda y improvisaron un precario altar, donde comenzó a ser venerada. Gracias, señor Presidente. Para solicitar un cuarto intermedio, no sin antes dar lectura a una resolución de la cual este Consejo ha aprobado por una dignidad que tiene que ver con una declaración de interés municipal y educativo a charlas sobre la campaña nacional de estrella amarilla que está en nuestra ciudad de Concordia y que se viene haciendo por estos días. Están presentes, acompañándonos, que han llegado desde Córdoba, casi mil kilómetros en nuestra ciudad, para brindar justamente esas disertaciones. Es un presidente, don Julio D'Ambrosio, el creador de lo que se llama, digamos, esta campaña nacional de estrella amarilla. Así que le damos la bienvenida a él, a su referente de Entre Ríos, a la señora Úrsula y demás integrantes de la asociación que lo están acompañando. Gracias, consejero Sarroico. Vamos a dar lectura por secretaría de la petición de la Consejera y después pasamos a votación a la moción del consejero. Gracias, consejero Sarroico.